Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario, espero que estéis teniendo un muy buen día Y si no, que tengáis un buen día chavales, ya volví del evento este de Valencia Si me habéis visto por Instagram, os habéis entrenado todo, si no, pues ya sabéis, mi Instagram está aquí debajo Ok, oye, ahí lo tenéis, les traigo el mazo, a ver, es que ya sé Les traigo el mazo un día tarde, lo siento hermanos, pero no es lo que hay Les traigo, porque no estaba en casa, acabo de llegar y dije, es que voy a grabar esto ya de ya de ya Incluso estoy colocándome en la silla Que voy a traerles el mazo y sobre todo aunque sea para conocer pues un poquito como fue el evento Y sobre todo aquí pues el pequito, como lo veis por la parte de acá, pues bueno Vamos a ver si lo podemos conseguir, este es el mazo que estoy jugando yo Eso sí, me había olvidado, yo siempre voy haciendo algún otro cambio que me vaya gustando Bueno, voy a quitar la descarga y voy a añadir lo que viene siendo el tornado Y como veis, un mazo que tiene esqueletos gigantes, bueno, monta porcos, tiene de todo O sea, tiene 4 win conditions, es lo que suelo hacer yo, vale, para que os guíéis un poquito de lo que suelo hacer Tengo el pelo hasta despeinado y no sé, no sé ni lo que hago 4 win conditions, también tenemos 4 hechizos, aunque añadí el espejo 4 cartas de apoyo que son como el lanzafuegos, el baby dragon y los esbirritos Y también la reina arquera, hago un par de tanques porque recuerden que es doble elixir Como la valquiria y hago unos esqueletos, me ha faltado una carta y dije, pues esqueletos para adentro Y ya está, ¿sabes? Entonces, vamos a ir a partida, vamos a ver qué tal con el mazo Que por ahora vamos 6-0 con este mazo y la verdad ha sido bastante fácil Es que me da mazo un poquito random Con que te hagas un mazo poniendo cartas bastante caras es que tienes Sobre todo el espejo muy importante porque si quieres duplicar una carta que te gusta Pues en la situación o lo que sea, la verdad viene muy bien Yo por ejemplo lo hago con el... Ah, no voy a tirar eso porque tengo la farquera que hay Yo lo hago con ese gigantito eléctrico que oye, sirve de bastante No sé, me veo muy... me veo muy naranja o es cosa mía, ¿sabes? A lo mejor es porque estoy un poquito quemado, tengo la cara un poco quemada Yo creo que se me nota un poquito rojo aquí, aquí, aquí Pero bueno, lo que tiene es salir de casa después de dos meses, chaval Vale, vamos a tirar aquí... Lo peor es que es verdad porque he estado mal de la rodilla Y fue la única vez que pude salir, la verdad, un poquito sad, ¿verdad? Vale, vamos a tirar bolita de fuego por la parte de aquí Que le pegamos absolutamente a todo, pues casi Incluso el Kana hasta casteó No sé si... Vale, gracias... Gracias por esa cálida, bienvenida señores élites El Kana hasta casteó Una de las partidas, no sé si lo vieron Que me dijo, literalmente estaba con Surical Y como ya estábamos eliminados me dijo Oye, y si le decimos al Revol a ver si podemos castear una partida Y le dijimos, venga, Revol, una partida Y Revol nos hizo, venga, crack, vale ¿Y nosotros qué? ¿Sabes? Porque pensamos que así Que vais a castear una partida, tal Encima ya estaba en las semifinales Revol dijo, sí, 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 sí Os pones a castear aquí Y la verdad, pues, hoy vengo un poco medio caster, ¿sabes? Hoy me flipé, estuve castando tres minutos Y estoy aquí en plan... Tirando ahí la Valkyria por la parte de la derecha No sé No sé ni qué estoy haciendo Ya vine raro, ya le hicieron algo al Kanares, ¿verdad? Este no es vuestro Kanares Como veis, el Mediacabillero, uff, saltó por muy poco Igualmente tenemos la Torre ya a 445 Y ahí otra vez los Barbaritos La verdad, un poquito pesados esos Barbaros Y ahora vamos a esperar a lo mejor para tirar un Noble O algo por el estilo Mira, podemos tirar el Veneno Matamos a la Princesa Hacemos bastante daño con el Veneno Y a ver si conseguimos el Emote Conocí a bastante gente por allí Por ejemplo, el Señor Tumbao Que, buah, es una risa Vamos Estuve todo el rato con el Tumbao Másicamente estuve todo el rato con el... Con el Tumbao y Surical Goblin Y la verdad, lo pasamos súper bien Espero que haya algún otro evento por el estilo Porque la verdad, se pasa genial Sobre todo que muchos de ustedes Pueden estar por la parte... O sea, o por allí O lo que sea Si podéis Entonces, vamos a tirar el Gigantelético Por la parte de aquí Como veis, la Farcracker pega Por la parte de allá El Mago es un pesado Yo no entiendo O sea, os lo digo completamente en serio El Mago Para mí Para mi opinión Mi humilde opinión No me matéis en los comentarios, ¿vale? No me parece buena carta Pero cuando juega contra mí Parece Jesucristo en patineta Yo no sé qué le pasa al Mago Entonces, vamos a tirar esto Vamos a tirar un troquito Por la parte de aquí Espero que no lleguen A ver, llegar si va a llegar a un golpe A dos Lo dudo bastante Pero ya con la bolita de fuego Deja esa torre a 37 Vamos a hacerle la de la rata La de tirar un Noble Y después a lo mejor tirarle otro Entonces, bueno Nos tiran unos esbirros ahí Que a ver No, iba a dejar los esbirros Mi pana A ver Mucho me amasó Mucho me amasó Pero bien que te falta un hechizo Pibe No tiene pinta de que pueda ganar Es que lo veo medio apurado ¿Sabes? Como que no puedo Ahora tira descarga Conseguimos ganar esa primera partida Nuestro rival se enfada Nosotros vamos a tirarle Nuestro culito de puerco Y vamos a ir por una segunda partida Como veis Si habéis fijado en mi mazo Sobre todo en las cartas Que hemos tirado Porque estaba de pesado Que no sé ni qué decía Que por cierto Podemos abrir esto Por favor Que me toque el mini P.E.K.K.A Venga hombre Mira me faltan estos tres Estos dos Es que Yo sé Que me va a tocar Me va a tocar las tazas de té Es que no sé ni por qué yo espero Porque Clash Royale dice Ah, que quieres el del mini P.E.K.K.A Toma, tacitas de té A ver Bueno me dan el esqueleto gigante Bueno No está para nada mal Pero yo no quiero el esqueleto gigante Porque es que con esto Parecerá que es la pantalla de carga Y la verdad Bueno de la vez pasada Ya han cambiado la pantalla de carga Y la verdad No me mola No me mola Entonces Vamos con otra partida Vamos a ver qué tal Y si habéis fijado Lo que estaba diciendo En el ciclo Y en todo eso La verdad Se siente bastante bien Y se siente como varios mazos En uno Que el objetivo No que empieces a jugar Y notes como todo Super desordenado Como diciendo Que has hecho aquí Canario Pues no Se nota bastante ordenadito El mazo Hay que ser limpitos chicos Y como veis Las cartas que van viniendo Se asemejan muy bien A las otras Entonces Vamos a tirar Bebedragón por la parte de aquí Y esperamos un poquitito La verdad Bebedragón no ha sido El mejor del mundo Pero tampoco ha sido El peor Vamos a tirar El esqueleto gigante Como veis La valquiria Estaba ya avanzando Y ahora tiramos Una lanza fuego Por la parte de aquí Porque yo creo que Nos va a ayudar La verdad Un montón Sobre todo También vamos a tirar A la reinita arquera Para intentar matar Cuanto antes A ese peca Vale A peca un saludo Vale Tiramos ahí la bolita de fuego Y bueno Esta es la reinita arquera Que me imaginé Que tiraría algo Por eso Espera la invisibilidad Y la verdad Esperé tanto Que bueno Tiramos un monta Por un lado Tiramos un monta Por el otro El rival Vamos El predict Te lo vas a tener Que comer Ah tío Pero no me tienes Lanzadardo Tírame otra cosa Igualmente Oye Logramos hacer mucho daño Y a ver No es mala jugada Porque logramos hacer Muchísimo daño Y sobre todo Tenemos el elixir suficiente Para defender Entonces Ah vale Que tiro eso Estaba mirando Y no me fijé Jejejeje Y ahora el lanzadardo Me va a pegar un montón Y el chipita va a pegar dos golpes Si es que La mejor situación Que podríamos tener Entonces No pasa absolutamente nada Como veis ahí Ese chipita pega Pero tenemos los elites Por esa parte Y vamos a tirar Unos puerquitos A ver si consigue Ahora la torre Que se desvían un montón Los puercos La verdad Pero bueno Igualmente Torre 1200 Bueno 1100 Otra torre 1100 Estamos bastante bien En este momento Y a ver Con eso no estamos bien Pero veis Los esqueletitos Es que los esqueletitos Aunque los ponga por poner Tienen que brillar los niños Ahí lo tienes No sé A ver Los esqueletitos Es la mejor carta del juego Vale Vamos a tirar un venenito Por la parte de aquí Y con la misma Vamos a tirar Una invisibilidad A ver si podemos matar Rápido ese verdugo Y sobre todo Si podemos matar Ese horno No tiene pinta Y encima La reina arquera Ahí se murió Entonces Se murió Vamos a tirar No tiene ni gracia Pero es que a mi me hace gracia Porque es que soy bobo Vale Tiramos noble por la parte de aquí Nos tirará el pequita Lo cual vamos a empezar A tirar lanza de fuego Para hacer ya daño Y sobre todo El noble pegará Una vez Incluso No dos No va a pegar Pero bueno Tiramos la bolita de fuego Por esta parte Está ahí la firecracker Y sobre todo Vamos a sacarle de paseo Vamos a tirarle aquí Un glomote del puerquito Mostrando los puercos que somos Y como veis Al menos un golpe da ¿Verdad? Nada No conseguí dar Pero somos unos puerquitos Ya se los dije Otro monta por la parte de aquí Y no sé Después de hacer Os lo digo sinceramente Porque después de hacer un vídeo En seis días Oye la verdad Me noto raro Me noto como diciendo ¿Qué hago? O sea No qué hago Sino que Eh ¿Cómo que digo? Yo te juego una partida En Clash Royale Pero no me pongas a comentar aquí Sabes broma gente La verdad Tenía muchas ganas De volver a hacer vídeo Por eso a lo mejor Menos de un poquito contenta Se activa en plan ¿Sabes? Tenía ganas de hacer vídeo Chicos Como veis Ganamos ya la partida Dos coronas Que le hacemos Dos partidas Que vamos ganando Y pues bueno Vamos a ver qué tal la tercera Y bueno Tercera partida Vamos a ver qué tal Vamos a ver si la ganamos Y vamos a ver si el canita Se relaja un poco Que vino acelerado Pero bueno Por mucho que me relaja Lo que sea Un gigante eléctrico Con unos puercos Te vas a comer Oye no es mala jugada Porque Ah no Si bueno La va a tirar Peter Peter la va a tirar Bueno Y mira todo lo que tiró Oye Ni tan mal El puerquito por el otro lado Se sacrifica Lo que viene siendo El gigante eléctrico Para el otro A ver Vamos a esperar un poquito Yo creo que es muy buena idea Tirar un venenito Por la parte de aquí Claro Es mejor idea Tirarle un veneno A un príncipe oscuro Que al cementerio Es que El canario Esto es un cre... A ver No había visto el cementerio Uuuu Vaya hielo Nos ha mandado el chaval Y la verdad Le vino bastante bien Ese hielo Vamos a tirar otro tronco espejo Para si matamos al lanzadardo Y no esté ahí de pesado A ver Que los espirros van a morir Igual sin pegar Hombre Pues por supuesto Pero por lo menos No va a gastar ahí de pesado Y después tirarle Alguna otra carta Vale Tiramos noble Por la parte del puente Recuerden ser bastante agresivos Porque es un polo de elixir Después podréis defender Si se las cosas bien Entonces Cuidado porque el rival Amaneció y travieso Y tiene pinta de un golem de elixir Ahí en el puente Nada No No entiendo Por qué no tiro golem de elixir O sea No canarios Que me amasó A ver Yo creo que ya Todas las cartas las ha tirado Entonces Vamos a tirar Es caletito gigante Por la parte de aquí Tenemos muchísimas Muchísimas cosas Por ahora Vamos a tirar esto Por qué tiro el tornado Para que los esqueletillos No estén muy de pesado Y ahora desde que muera Pues por lo menos Pues pegue Algunos de los otros lados Vamos a tirar unos elites Por la parte de aquí Como veis tiramos esos elites Y ahora nos queda La habilidad de la reina arquera Prácticamente la partida Ya está hecha Ya prácticamente Hemos ganado Entonces Solamente tenemos que esperar Un poquito Tiramos una firecracker Por la parte de aquí Esperamos a que su lanzafuegos Avance Avance poquito a poco Y le mandamos Un gigante eléctrico A esta parte Cuidado por si nos presiona Tor al rey Que sinceramente lo dudo Y sobre todo Nos tira un dragón infernal A ver Tengo el tornado Sobre todo Para el hecho De que algún dragón infernal No te complique las cosas O algo por el estilo Pero como veis El rival No sabe tirar Los dragón infernales No por mal Y Dan Boy Se llama Pero los dragón infernales Hay que tirarlos Un poquito al lado Para que el reflejo No le haga daño Y hoy el dragón infernal Consiga matar A ese gigante eléctrico Como veis 9-0 Una partita más Y conseguimos eso Porque igualmente Hoy por Instagram Esta mañana Me dijeron Canario Que no has subido El vídeo De lo del megamazo Que estoy esperándote Tú no me estás esperando No me engañes Como ella Por favor Que el desafío Lo jugaste 5 minutos Antes de que pesase Entonces Vamos a tirar aquí Bárbaros de élite Entonces vamos a tirar Los bárbaros de élite Por la parte de aquí Aparte tiramos Un esqueleto gigante Y dije Bueno igualmente Voy a subirlo Porque la gente Pues a lo mejor Algunos han perdido O por el estilo Y quieren algún masito Entonces peca La verdad estoy viendo Bastante bastante peca Y sobre todo Lo estoy viendo Bastante pesado también Eso está bien Entonces Ahí está la valquiria Ahí está eso Como la valquiria Va a sobrevivir Si o si Voy a combinarlo Con el montapurcos Por la parte de ahí Y vamos a tirar Mira me parece Buena idea Tirar unos esbirros Porque ahora El daño reflejado Lo hace uno de los esbirros Y a lo mejor Puede pegar otro Bueno a ver Si te tira Lo que viene siendo Una flecha Está claro que no vale Entonces Vamos a esperar un poquito Ahí tiramos Ese gigante eléctrico Y siempre que vas Una reina arquera Hombre Un tornadito Se tiene que llevar Porque pega más rápido Pero le pegas al gigante eléctrico Y tienes rayos de reflejo Más rápido Entonces como veis Todo muere Y queda el gigante eléctrico vivo Que pena que no haya quedado Con un poquito más de vida La verdad Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a tirar esto Tiramos esto otro Hicimos un buen como por esa parte Y ahora con la reina arquera Mataremos súper fácil Lo que viene siendo Esa brujita Entonces Ojito Bolita de fuego a la bruja madre Y oye Una de las partidas que jugué Si se jugó una stage Fue contra Pompeyo Si queréis que la traiga Y lo comente Porque Estuvo bastante bien la partida Si se veis por aquí Podéis ver el predi Que hice por Instagram Y todo eso Que canario Vives de un predi A ver Ya que pierdo Hombre De algo hay que vivir ¿No? Tío ¿Por qué tiro siempre El megacrero de atrás Y me tiran puercos? O sea Claro Claro De algo Y la bola de fuego A mi novia Vale No pasa nada Hombre Hombre Pues claro De algo hay que vivir Es más Yo le fui a Pompeyo Y le dije Oye Pompe No te importa Que suba el predi Ni nada Dice Que va canario Por supuesto que no Es más Si quieres Puedes irte a quitarme y todo Y le dije ya ya Y dije Y es que Es que eso Lo quiero vivir Porque es que de algo vivo ¿Sabes? Al menos está él Hay tiktok ¿Sabes? Y dije Por lo menos Por lo menos Que uno pierde Pues hombre A ver Que contra el propio Si gané Pero en el No me clasic Que es lo que tiene Hay que entrenar más gente Estas meses Voy a entrenar más A estar recuperando el nivel Y todo eso Para estar fino Para los próximos torneos Igualmente me vi bien O sea No me vi mal Me fui jugando buenas partidas Pero muchas partidas Se me escapaban por poco Detallitos Y pues bueno Y la verdad Y claro Fue también Lo top de lo top Y cualquiera puede perder ¿Sabes? Vamos a Vamos a recoger esto Y por ejemplo Pompeyo No se clasificó Y Pompeyo para mí Juega increíble Y es súper 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 bueno Que sobre todo Más bueno es como persona Porque de verdad Es un amor Entonces ya ganamos Como sabéis Bueno como veis Este es el masito No entiendo por qué sale así La verdad Pero bueno Este es el masito Por si Bueno porque no cabe Claro Si queréis copiarlo Es ese de la parte de la izquierda Y en la descripción No se puede poner Porque es un megamaso Pero bueno Dicho esto Si les ha gustado el video Ya sabéis chavales Dejad un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!